tenemos que recibir aquí en esta cabina con un fuerte aplauso de los que estén de acuerdo el próximo senador de la capital aplaudieron todos entonces oye lo que hace eso es subjetivo oye no no chequea vamos a recibir con un aplauso bienvenido a Rafael Paz a esta plataforma que yo digo que esta plataforma se parece a él porque es una candidatura moderna, una candidatura que es propia de lo que está viviendo la República Dominicana, yo creo que independientemente de que estemos de acuerdo o no yo creo que este tipo de fenómenos de personas que no son que aunque son políticos son caras nuevas en el ejercicio de la política y que la propia ley y el propio movimiento político permite que ellos sean candidatos o que él sea candidato en una coyuntura como esta yo creo que es interesante ver propuestas como esta agregarle a eso antes de que entre Rafa por ejemplo gente y yo sé que a él no le molesta que mencionemos por ejemplo personas como Hugo Vera personas como Domingo Contreras personas como Faride el propio Bartolomeo la propia Faride Rafa o sea toda una generación el propio David Collado por ejemplo que es toda una generación de jóvenes profesionales trabajadores de familia y de la política dominicana buenas tardes Rafa bienvenido Rafa 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 no lo minimiste el pueblo dominicano tiene confianza conmigo ¿te dicen Rafa? me dicen Rafa bienvenido Rafa mis amigos yo soy una persona de muchos amigos en muchos lugares de verdad que para mí es un placer estar aquí sobre todo comenzar en este programa que creo que marca una nueva pauta en la forma de hacer televisión a través de esta plataforma de Cachicha y muy feliz porque el periodista Daris Terrero acaba de hacer público su apoyo a mi candidato un aplauso te amarraron en los pelados ahí y con la hierba esa risa de peras de que estoy en problema esa risa de peras de que estoy en problema esa risa de nervios vamos los que vinimos señores yo creo que el primer fueguito vamos a lanzarse a Paz el día de hoy de mi parte un fueguito ahí ligero Paz con cariño con cariño verdad muchas críticas debido a que personas que aspiran a la política renunciaron de sus cargos del gobierno y vemos que usted no la ha hecho hasta el momento que explicación mira esa pregunta es extraordinaria porque incluso me permite explicarle a la gente que aquellos que han renunciado lo han hecho de conformidad con lo que establece la ley electoral que dispone que una vez las candidaturas son inscritas oficialmente entonces corresponde la entrada en vigencia de una licencia obligatoria o tú tienes la opción de renunciar en el caso de la senaduría ese proceso se iniciará después de las municipales por lo cual una vez pasadas estas elecciones procederemos de conformidad con la ley como siempre lo hemos hecho sin hacer galas sin predicar la moral en calzoncillos ¿verdad? es decir sin hacer bulto sin hacer bulto sin decir la cosa de que no la ley la ley la ley y después a Dios rogando y con el mazo dando sino haciendo un ejercicio humilde de cumplimiento con la ley Rafael mira a mí me llamará atención en esta campaña especialmente con el caso tuyo tú sabes que la senaduría del distrito ha estado ocupado por mucho tiempo por el secretario general del partido Reynaldo Párez Pérez yo soy de los que siempre piensa que en política los políticos ya que van saliendo deben apoyar con su su apoyo moral por lo menos la candidatura de los nuevos que vienen surgiendo como el caso tuyo que ya eres formalmente el candidato oficial del partido y más él siendo secretario general del partido de la liberación dominicana no lamentablemente no sé por qué y esa es mi pregunta no lo he visto levantando tu mano apoyándote y brindándote es precisamente el relevo apoyando su relevo vamos a decirlo mira hay Eclesiastes dice que hay tiempo para todo Eclesiastes número 3 entonces que resulta lo primero que debo señalar y tomo la la respuesta que diante la campaña para la senaduría comienza justo después de las municipales cuando yo seré proclamado oficialmente como candidato a senador del partido de la liberación dominicana y debo recordarte y recordarles a todos que mi candidatura no es unipersonal yo soy el candidato del partido de la liberación dominicana a la senaduría del distrito nacional y tanto el secretario general como el presidente del partido como toda la organización política tienen un alto nivel de compromiso con que el partido retenga la plaza de la senaduría del distrito nacional y ustedes van a ver como los han visto en todo el proceso de las municipales que actuaremos todos a una para lograr este 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 contundente éxito en retener una plaza que es simbólica y que representa y simboliza el prestigio del partido de la liberación dominicana y su preeminencia a nivel político eso sin duda alguna tú lo puedes tener claro vamos a pedir disculpas a la audiencia verdad con ese tú que suena es una construcción que tenemos aquí de ampliación ese es el peso de nuestra candidatura que está removiendo la base de la candidatura ay María Santísima potente estoy convencidísimo ese es el peso del partido de la liberación dominicana ay María Santísima Rafael yo como soy el más joven siempre digo esto en una especie de eximiente de responsabilidad como soy el más joven soy el más atrevido entonces vimos hace varios meses una especie de no iría enfrentamiento pero sí de palabreo entre tú y Farid Raful en Twitter y yo me identifiqué mucho con lo que tú mencionaste porque creo que hay muchos políticos en nuestro país que se montan en olas mediáticas con un fin de aprovechar a corto plazo esa influencia que puedan generar tú como candidato a la senaduría del Instituto Nacional ¿qué propuestas serias tienes para mejorar el modelo de gestión del Senado primero y luego para mejorar también el Instituto Nacional ¿qué pudiéramos nosotros esperar tal vez en tema de juventud directamente o en general de tu campaña para el Distrito y para el Senado directamente yo creo que tú y yo compartimos una serie de características tú eres el más joven y el más atrevido de aquí y yo soy el más joven y el más atrevido de todos los candidatos a la senaduría del Distrito sin duda tengo el privilegio de ser el más joven de todos los candidatos a la senaduría del Distrito desde el inicio de la etapa democrática yo tengo 36 años soy un dominicano como siempre digo que tuvo el privilegio de vivir en el campo y la ciudad y vivir en el campo me permitió conocer la sociedad por arriba por abajo y por el medio yo sé lo que es la abundancia pero yo también sé lo que es la precariedad yo sé lo que es vivir en una comunidad que tiene servicios públicos precarios donde el agua no llega todos los días y hay que cargarle en una cubeta y bañarse con un jarrito con una jigüerita yo sé lo que es caminar dos kilómetros a una escuela pública donde estudié y llegar con los zapatos enlodados porque esa calle no tenía ceres con tenes yo conozco la fibra más sensible del pueblo dominicano y eso me dio una sensibilidad social que ha sido la chispa que ha guiado mis pasos a lo largo de toda mi vida por eso más que una campaña de tipo mediático inicié este recorrido en el distrito nacional desde las comunidades más humildes yo ayer estuve visitando el lugar por donde comenzó mi caminar político en el distrito el hoyo de la sursa de ahí pase a capotillo de ahí a simón bolívar de ahí a maría auxiliadora y de ahí a villafrancista y lo que es lo que he hecho simboliza una gran marcha que poco a poco ha ido sumando a más y más personas y eso sobre la base de una visión y una propuesta que entiende que el distrito nacional no es una sola realidad no es el polígono central aquí donde están los grandes edificios ni siquiera son tres circunscripciones son 70 realidades de 70 comunidades cada una de ellas con su historia con su indio sin gracia con sus problemas pero también con sus potencialidades siempre digo que la realidad de la sursa no se parece a nada en la realidad de capotillo aunque estén uno al lado de otro la sursa es una comunidad muy muy pobre con una única fuente de ingresos que es el mercado y cuando allí llueve toda esa contaminación cae aguas abajo y afecta la vida de las personas capotillo está al lado nos quejamos de su juventud pasamos por la 42 y solamente hay que oler para darse cuenta que la pampara está encendida sin embargo en capotillo falta un club deportivo y cultural donde la juventud pueda hacer deporte sano tienen que jugar en las calles villas agrícolas es una comunidad industrial igual que villajuana y villaconsuelo sin embargo allí no hay un centro de capacitación técnico profesional que entrene a los jóvenes a los trabajadores hombres y mujeres para poder aprovechar esos trabajos la mayoría de los trabajadores de ese corredor industrial vienen de villamella o de los alcarrizos entonces cuando te vas por ejemplo a los girasoles te encuentras con una comunidad de casi 100 mil habitantes donde no tienes técnicamente ningún servicio público no hay una botica popular no hay un centro de atención primaria casi todo lo que hay que hacer en los girasoles hay que hacerlo fuera de los girasoles lo mismo pasa en Gualey en Gualey no hay un bachillerato un liceo no hay centro de atención primaria no hay estancias infantiles y nos quejamos entonces de que la juventud allí está en conflicto con la ley y si vamos a Len Sánchez Payá y al Luperón y al 27 de febrero nos damos cuenta de que uno de los principales problemas es la titularidad de la tierra la gente no es dueña de su inmueble y es un tema que está pendiente hace años en el caso de la España siempre digo que la cuando lo observas te das cuenta que la profesión más rentable allí es la de Herrero todas las casas están forradas de metal y así me puedo ir sector por sector me puedo ir a Villa María a Las Cañitas al 27 de febrero a Gualey a Villa Francisca a Los Peralejos a La Ondonada a Manzano a la a a Manganagua al Ensanche a La Paz puedo llegar a Cristo Rey que es una realidad distinta pero no es una sola Cristo Rey es la Goya la 70 la 40 las Flores el Caliche el Bron o sea hay una diversidad de realidades en el Distrito Nacional entonces la gente cuando me escucha hablar de eso me dice pero Rafael a que tú aspiras porque eso no son los temas de un senador eso parece más un alcalde o quizás es un tema del poder ejecutivo y yo les digo que no y precisamente ahí se concentra el punto de partida de mi visión es un cambio del modelo de gestión tradicional de la senaduría en el Distrito Nacional el senador es la correa de transmisión entre las necesidades del territorio y de la gente porque representa el territorio y la oferta pública de servicios lo que tienen las instituciones para resolver los problemas de ese territorio yo he dicho que mi compromiso con el Distrito Nacional es que me voy a dedicar fundamentalmente a ser un representante y para eso voy a poner en marcha el próximo 16 de agosto cuando con la ayuda de Dios y el apoyo mayoritario de los habitantes del Distrito me convierta en el senador voy a sacar la primera medida es que voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso ese palacio no está diseñado para que la gente vaya yo voy a establecer tres oficinas de gestión senatorial una en cada circunscripción con un equipo político y técnico humano cercano vinculado a un núcleo de trabajo en la comunidad y a las bases del partido no mi senador que es Reynaldo Pared Pérez el senador del Distrito Nacional ha sido el gran arquitecto de la institucionalidad de la República Dominicana está criticando una persona está criticando un modelo de gestión yo estoy planteando un nuevo modelo de gestión a partir de lo que ya se ha construido si Reynaldo Pared no hubiera hecho todo lo que ha hecho por la legislación dominicana yo no pudiera concentrarme en esta nueva etapa de gestión territorial antes de continuar damos la bienvenida al periodista Freddy Agua Viva que también es parte de este panel y que se integra en este momento un maestro del periodismo un maestro Freddy Agua Viva un honor compartir con ustedes ese es un veterano de trinchera no se haga el chiquito para que lo carguen mira si me permiten Greimer y quisiera cerrar esa parte la segunda medida que voy a tomar es poner en funcionamiento el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional un órgano creado mediante la ley 498-06 que lo integran el senador el alcalde los 18 diputados y un representante de los trabajadores otro de los empresarios y otro de las academias y que es el responsable de recomendar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo las obras necesarias y prioritarias en el territorio del Distrito Nacional y ahí me estaré comprometiendo con tres obras para ser incluidas dentro de ese plan por sector que serán determinadas en conjunto con los diputados y con las comunidades es cambiar el modelo de decisión de la inversión en el distrito que es donde más se invierte del país para que la inversión se decida en la base de la sociedad bueno tremenda propuesta de gestión mis felicitaciones senador una cosa mira una de las cosas que ha hecho el PLD y como anda la clase media de una sociedad como anda la economía es como anda la clase media en cualquier país del mundo y la clase media es el factor de mayor movilidad y movilización social por una razón fundamental el que está muy arriba en el quintil más rico siempre es la clase conservadora porque tiene que preservar su sistema su establecimiento no hace cambios fundamentales y la clase más pobre vive luchando por el día a día tampoco hace reformulaciones de carácter social entonces la clase media es la que empuja los cambios entonces que en los gobiernos del PLD se ha fortalecido una gran clase media que es por supuesto la de más educada y la de mayor conciencia social en esa clase media al parecer el PLD ha perdido terreno en los últimos años ¿cómo es que tú vas a ser Rafael posible la derrota del PRM en la capital cuando hay una gran crítica de esa gran clase media que ha creado el propio PLD contra la gestión del PLD mira es que una de mis bases de apoyo fundamentales están en la clase media sobre todo por mi vinculación y entendimiento de la realidad actual de los habitantes del distrito nacional cuando yo te hablo que me he dedicado a conocer la realidad del distrito te puedo decir lo siguiente aquí hay tres costos principales que afectan la vida de la gente perdóname Rafael pero fíjate que en tu narrativa inicial has recorrido los barrios más despauperados y con mayores situaciones pero no te hemos escuchado con la situación de la clase media y media alta es que todo va por parte como decía ahorita todo tiene su tiempo dice Eclesiastes y aprovecho tu pregunta y es un mérito porque su procedencia es de esa clase de esa clase media y su desarrollo político y social ha estado en esa clase media y el dominio que tiene de los barrios de las clases pobres habla bien de él yo que tengo ya que voy a cumplir 25 años en el distrito no tengo una idea tan clara de los barrios de la capital como tiene Rafael o sea me encantó que siendo de la clase media alta y con los roles que ha jugado en esa clase tengo un dominio tan yo dije bueno pero usted puede sustituir a Domingo Contreras por Rafael porque hace mucho no 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 adelante senador miren es que el rol del senador en esa vinculación de la comunidad y las instituciones es fundamental y por eso yo he enfocado todos estos temas en el caso de la clase media tiene tres costos tres costos principales al que hay que sumarle un cuarto después primero el transporte público el transporte en sentido general tanto público como privado segundo la electricidad y tercero la educación entonces parte de mi modelo de gestión implica la priorización de la inversión en educación en el distrito nacional partiendo de un hecho apenas el 27% de las escuelas del distrito nacional son escuelas públicas lo que implica que un 73% de la oferta es privada en el caso de los liceos o sea del bachillerato esa oferta pública se reduce ¿por qué? porque por cada cuatro escuelas públicas que hay en la capital apenas hay un liceo aquí en una ciudad de un millón de habitantes hay solo 46 liceos ¿qué implica eso? que la mayoría de los habitantes del distrito nacional están no es que tienen la opción de la educación privada es que están obligados a colocar a sus hijos en un colegio privado eso encarece ese costo de la educación por la falta de una oferta pública y lo que quiero es parte de mi objetivo es sentarme con el ministerio de educación y ya tengo conversaciones avanzadas con nuestro próximo presidente que será Gonzalo Castillo para priorizar la revolución educativa en el distrito nacional pero haciendo incluso un rediseño del modelo de escuela urbana para que sea una escuela vertical porque los terrenos que se necesitan son muchos ¿qué implica esto en la clase media? señores en la medida en que la educación es más cara se deteriora el bolsillo de nuestras familias y aumenta el costo de la vida cuando tengamos una oferta pública suficiente en la capital de un 60 o un 50% ustedes van a ver cómo ese costo de educación se va a reducir y ese es uno de mis grandes compromisos lo otro es apoyar de manera decidida la reforma del transporte público todo aquello que está planteado en la ley de tránsito y movilidad yo he sido uno de los grandes abanderados de la reforma del transporte las personas y Daya que está aquí que cubrió le tocó hacerle seguimiento directo a todo este tema de la acción que el sector privado emprendió en el Tribunal Superior , en el Tribunal Superior Administrativo para lograr la liberalización del transporte luego como resultado de ese proceso vino la aprobación del Congreso de la Ley de Movilidad y Transporte ahora necesitamos ejecutarla y darle los fondos necesarios al INSTRAN para que tengamos un transporte público de calidad lo que va a reducir la dependencia de transporte privado de la gente Rafael tú hablabas hace un momento sobre tu tu juventud no solo física sino de tu militancia porque eres una persona joven entonces como tú no has estado aspirando nunca a una posición no resulta un poquito pretencioso aspirar ir de mayor a menor es decir no era más cómodo para ti aspirar a una diputación o una posición en la cual tú te sentirías un poquito más cómodo que ir por el premio mayor que es la senadoría del Distrito Nacional es que yo no lo veo como un premio yo lo veo como un acto de responsabilidad además yo tengo 18 años preparándome y formándome ganándome el respeto de la sociedad dominicana yo tengo una experiencia de estado larga primero fui líder estudiantil y fundé el comité de estudiantes de derechos de mi universidad me involucré en en todo el movimiento juvenil y estudiantil a principios de la década de los 2000 luego pasé por la Procuraduría General de la República por la Suprema Corte de Justicia por la Junta Central Electoral entré al Congreso Nacional como consultor durante la reforma la gran reforma constitucional del año 2009-2010 escalé a ser asesor de la Comisión de Estilo y terminé siendo asesor del presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional y redactando o corredactando artículos importantes de la Constitución en el régimen económico y en los transitorios luego al concluir ese proceso me hicieron asesor del Senado y de la Cámara de Diputados he sido el único asesor de las dos cámaras al mismo tiempo concluido ese proceso donde me tocó ser corredactor de los reglamentos de ambas cámaras de leyes importantes como la del Tribunal Constitucional la ley del Tribunal Superior Electoral la ley de declaración jurada de patrimonio estudié gobierno y gerencia pública regresé y lideré como vicepresidente ejecutivo la principal organización empresarial de la República Dominicana y posteriormente el presidente de la República me incorporó a su gabinete trabajando directamente con él para liderar una organización que se llama Consejo Nacional de Competitividad donde se ha organizado una confluencia entre el empresariado y el gobierno para construir una agenda de desarrollo que ha sido exitosa al día de hoy yo les puedo decir que me he preparado en lo público en lo privado en lo académico porque he sido profesor universitario y en lo político porque tengo 22 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana he sido incluso delegado político del PLD ante una junta electoral he representado a legisladores y senadores en temas contenciosos electorales y he desarrollado tareas políticas en distintos niveles por lo cual pongo hoy al servicio de mi sociedad todo lo que he aprendido mi energía mi juventud para transformar el Distrito Nacional en una ciudad de oportunidades bueno definitivamente tiene un buen currículum tiene una una vasta experiencia aun cuando eres joven sin embargo has tocado un tema que es fundamental cuando hablas de la institucionalidad de la importancia que tiene de que la ley se cumpla se haga valer a todos los ciudadanos y en el caso del transporte como señalabas el transporte tiene un alto ingrediente de costo para el ciudadano común y para la clase media y para la clase baja en todos los sentidos tanto el transporte público como el transporte privado aquí se ha estado haciendo aguaje le decimos en manía al van que es justo hay antimovimiento con el tema del transporte y nosotros hemos sido víctimas la sociedad ha estado secuestrada por los padres de familia que manejan las grandes corporaciones sindicales que son empresas públicas empresas privadas entonces yo te digo lo básico no es hacer buenas leyes es tratar de que esas leyes se cumplan y se lleven a su redil porque sencillamente aquí hacen los transportistas lo que le da su maldita gana con el tema del transporte tenemos la ley la ley está ahí se han hecho esfuerzo yo admiro a Claudia Francesca y a su equipo que han sin embargo hace tiempo que la ley debió haberse aplicado con rigidez con rigurosidad para que los ciudadanos no sigamos siendo víctimas de ese desorden que hay en el transporte entonces se ha hecho una ley tú vas para el senado entonces se necesita que desde el senado se hagan respetar las leyes evacuar leyes sin ningún tipo de criterio y que esas leyes la gente las tome como les da la gana como que no no tiene sentido entonces tiene que existir un compromiso formal del órgano que emite las leyes para hacer respetar la institucionalidad que representa respetar las leyes mira Freddy te agradezco mucho porque además del rol de representación que voy a usar de manera activa que voy a ejercer de manera activa yo enfoco la fiscalización precisamente en ese ámbito para mí la fiscalización no es pararme en una poltrona a esquinear al gobierno y atacarlo sino utilizar la fuerza de las comisiones del congreso para hacer que las leyes que existen se cumplan y que los presupuestos se ejecuten de conformidad con lo establecido en el presupuesto nacional y yo me voy a dedicar cuando el ciudadano del distrito nacional vote por Rafael Paz va a estar votando de manera clara por un abanderado de la reforma del transporte público y por un comprometido con un transporte de calidad con dignidad y a buen precio y ese es el mensaje poderoso que se va a estar enviando la incorporación de Margarita Cedeño a la candidatura a la a la campaña a la campaña a la campaña a la campaña miren déjenme decirles algo nunca vi a Gonzalo el nombre de Gonzalo todo era Margarita 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 esa es una de las noticias más felices y más positivas esa incorporación activa de mi querida doña Margarita que es una de las personas es una de las dirigentes a las que le tengo un mayor aprecio yo tengo una relación muy cercana con ella y y creo que viene a refrescar la campaña electoral a ponerle una chispa muy bonita y pronto si Dios quiere la vi muy alegre la vi muy alegre claro que sí miren hay es importante que antes de terminar yo les presente atendiendo a lo que me preguntaba Yuri ahorita cuáles son los cuatro proyectos de ley de mayor prioridad para quienes hablan el primero es un proyecto de ley de primer empleo para fomentar la educación dual y lograr que los jóvenes tengan la experiencia que necesitan para insertarse en el mercado laboral y que le den incentivo a las empresas para contratar a jóvenes en esa condición el segundo es un proyecto de fomento de clubes deportivos y culturales los clubes han sido claves para el desarrollo de nuestras barriadas el club Mauricio Báez el club San Carlos San Lázaro Bameso entre otros yo quiero una sociedad donde tengamos clubes fondeados para promover el deporte y la cultura en función del éxito lo vamos a capitalizar creando un fondo en función de la cantidad de jóvenes afiliados de las medallas que ganan si tienen deporte femenino yo he dicho que el otro nombre de la delincuencia del vicio y del embarazo adolescente es el ocio y eso se combate con un círculo virtuoso de cultura deporte y trabajo el tercer proyecto de ley y esto es una deuda de gratitud que tengo porque a mí me criaron mis abuelos y cuando yo llegué a las manos de mi abuelo él tenía 73 años murió con 89 y fue mi mejor amigo yo tengo un compromiso con los envejecientes yo voy a modificar la ley de protección a la persona envejeciente para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación con su medicina y con su recreación y que además establezca como un derecho que cuando tú te jubiles mantengas tu seguro médico que no te lo quiten porque en esa edad es que más necesitas atención en salud y medicina y que establezca descuentos para los envejecientes en muchos en varios servicios como el transporte como la recreación etcétera yo quiero una sociedad donde envejecer no sea una desgracia sino que sea un privilegio por todo el esfuerzo que se ha hecho para criar una familia para echar una comunidad para adelante y para echar un país para adelante bueno agradecer a Rafael Paz candidato a senador del distrito nacional que realmente tiene un planteamiento muy interesante está muy claro está claro pero Rafael dijo ya como están los posicionamientos dominan los posicionamientos no hablamos de eso no la respuesta Rafael a partir de hoy eres el senador del distrito yo voy a ser yo te voy a ser franco antes de ir yo iba a votar por Vinicito Vinicito ¿cómo es? Vinicito Vinicito perdón yo iba a votar por Vinicito pero yo con este discurso no creo que tengo dominio vamos a la cosa además que Dari me levantó la mano ¡Vamos a la cosa!